Los recientes nombramientos de César Villanueva en la dirección de Corfo y Claudia Yáñez en Fosis han causado polémica en la política regional. Algunos miembros de otros partidos políticos han manifestado su descontento por la dualidad de cargos de Yáñez como concejala y por las supuestas faltas al principio de probidad administrativa por parte de Villanueva. Ante esta serie de cuestionamientos el intendente regional Miguel Ángel Quesada respondió que estas personas tienen el respaldo del gobierno. Conversé con Claudia respecto de mi posición. Yo he tenido una posición súper clara respecto de que las autoridades siendo elegidas democráticamente si querían venir a trabajar al gobierno tenían que renunciar y dejarle el paso a quienes la representaran para poder dedicarle 100% el tiempo al tema de gobierno. Pero en este caso dado que ella sea en un concurso público es una decisión personal tiene todo el apoyo mío, creo que tiene las capacidades para desarrollar esta tarea. Respecto de lo que señala el director de Corfo César Villanueva César, todos los antecedentes que él ha puesto a la mesa y que nosotros hemos validado es que todos los procesos tanto en la Contraloría como en otras instancias legales están resueltos, no tiene ningún problema y por lo tanto si tiene las capacidades para asumir tiene todo el respaldo del gobierno. A las críticas de los dirigentes políticos, Quesada replicó que deben elevar sus cuestionamientos a las dirigencias nacionales y enfocarse en los temas sociales de la región. Los dirigentes políticos tienen la libertad de expresar su parecer, tienen que elevarla al gobierno regional, en este caso hacia nosotros y a sus partidos para que hagan los reclamos pertinentes, pero nosotros hemos dado por terminado este tema y lo que tenemos que focalizarnos es en el trabajo que nos ha dejado el presidente Sebastián Piñera, que nos ha pedido que nos focalicemos en el tema de seguridad pública, en la vivienda social y en la salud acá en nuestra región. Por su parte, el gobernador de Iquique, Álvaro Joffred, respondió que las designaciones no se cuestionan. Nosotros tenemos una sola voz, las designaciones no se cuestionan y la otra cosa es que cualquier situación política que pueda ocurrir, nosotros la ropa la lavamos en casa. Yo sé que hay un sector político, del sector político donde yo vengo de Renovación Nacional han estado bastante incómodas estas situaciones, pero yo insisto, cuando nosotros tenemos que conversar, tenemos que delucidar nuestras inquietudes dentro de nuestro rincón, de nuestro cuadrado. Miguel Ángel Quesada también informó que el nombramiento del director de Cernatur está en proceso. Por el momento solo asumieron los cargos los nuevos directores de Corfo y Fosis. Entonces Fosis le ayuda a eso, también tuvimos una mujer, un caballero en realidad era hombre.